Como Comandante en Jefe de la Armada y al conmemorarse el día 3 de abril un nuevo aniversario de la Especialidad de Sanidad Naval, quiero hacer llegar un agradecido y afectuoso saludo y reconocimiento a todo nuestro personal de Sanidad Naval que sirve día a día cuidando nuestra salud y mejorando la calidad de vida de todas nuestras dotaciones. Hoy, nuestro país y el mundo enfrentan la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años y el virus todavía no nos da tregua. Por ello, vuestro profesionalismo, entrega, resiliencia y vocación de servicio están más presentes que nunca y créanme, así lo hemos sentido. La interesa y fortaleza con que han afrontado este inédito y enorme desafío, así como el diagnóstico certero y el tratamiento adecuado del coronavirus y otras enfermedades, sin duda no se enorgullece como Marina y, como paciente, hemos depositado toda nuestra confianza en ustedes. Vuestro trabajo de por sí es relevante, hoy se ha tornado fundamental y por ello deseo expresarles mi más profunda admiración y agradecimiento por la labor diaria que realizan. Nunca nos hemos sentido solos y queremos decirles a ustedes que tampoco están solos. Nuestra cohesión institucional nos permite enfrentar, unidos y fuertes, este flagelo y saldremos adelante. Hoy más que nunca, emulan al cirujano de la coadonga, Pedro II Regalado Videla, quien, con una voluntad inclaudicable, atendió a los heridos en el combate hasta que rindió la vida por ello. Ese compromiso, ese espíritu de sacrificio, lo vemos hoy en cada uno de los hombres y mujeres que se desempeñan en el ámbito de la sanidad naval. Pero esta incumiable labor ha sido exitosa, no solo gracias a ustedes. Por eso, quiero extender este saludo y reconocimiento a sus familias, quienes son las que les han entregado el apoyo necesario en tan delicada e importante labor. Por favor, sepan que estamos agradecidos de ellos y deben sentirse orgullosos de la noble tarea que ustedes cumplen, día a día, en la Armada, por Chile y para Chile. Sanidad naval, bravo Zulú, y ambas máquinas, avante toda fuerza. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gracias por ver el video.